Los caminos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran igual Sin cómo hacer Que mi madre preocupaba Se envenaba por darme todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tanto así joder Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi lado y por mí Y ahora con ganas quisiera jugar Hola, hola Muy buenas tardes Estamos acá listos para un nuevo conversatorio De los Quédate en Casa con Ciencias del Mar Hoy vamos a estar con una invitada muy especial Se trata de Fernando Yarsun A quien ya vi que se acaba de conectar Así que permítanme mandarle una Junta a este conversatorio Ahí ya la estoy invitando Hola Fernanda Hola Paul, ¿cómo estás? Lo logramos Muy bien No fue tan complicado Así es No, no es nada complicado Aparte que igual yo creo que tú ya has hecho alguno Así que ya no No eres tan novata como otras personas Que me ha tocado Que me piden instrucciones paso a paso Porque nunca habían entrado a uno de estos vivos Sí, igual con cómo están las cosas Como que todo el mundo se está poniendo más tecnológico No, no queda otra Sí, ahí Boris nos dice que no está escuchando ¿No está escuchando o está sin audio tú? Porque yo escucho perfecto Y Fernanda obviamente también porque me escucha Sí Los demás si nos comentan por ahí por favor Si se escucha bien De pronto solo es cuestión del audio del Boris Sí Y si Boris no nos escucha a los dos O no me escuchas a mí A lo mejor puedo subir el volumen Sí Ah, era de él nomás del problema, sí Dale, bien, perfecto Ya, bueno Sí, todo bien Todo bien nos dicen por ahí Nos confirman que se escucha bien Bueno Fer Un gusto tenerte acá Para que conversemos un ratito de este tema Del conocimiento interdisciplinario Sí, o sea Muchas gracias por la invitación Ha sido súper lindo ver Cómo hay muchas iniciativas Que han empezado A usar estas vías digitales Y tú que ya llevas tiempo en esto Es lindo ver todas las conversaciones Que has tenido Así que Me vas preguntando nomás Y vamos viendo Cómo va evolucionando esta conversación Seguro Bueno, yo en mi caso Todo el año generalmente mantenía Haciendo actividades Viajando Moviéndome de un lado para otro Ya son más de 20 semanas Que estoy en la misma ciudad Así que creo que eso no me pasaba Desde Desde mucho tiempo atrás Desde hace muchos años Unos 10 años siquiera Que no pasaba tanto tiempo En una misma ciudad Así que bueno Igual esto es parte de las cosas Que uno hace porque le gustan Así que bien Muy bueno Y a mí me pasó lo mismo Yo estaba últimamente acostumbrada A estar de un proyecto para otro Ir al norte, ir al sur Salir del país Volver a entrar Estar tantos meses En un solo lugar Ha sido interesante De distintas maneras Sigo colaborando mucho a distancia Pero también como me he enraizado más En la región de los lagos Y eso ha sido otra experiencia rica De como ver la micro dinámica De las cosas que hacía antes Seguro Oye Y la beta artística ¿Tú ya se ha podido desarrollar Ahora que estás tan quieta En la casa o no? Sí Yo pensé que iba a tener más tiempo Ahora Como que ahora voy a dejarme Hacer una textura Y claro Eso me pasó como en marzo Y después rápidamente Se me fue llenando El calendario de actividades Pero sí He estado haciendo Hortas cosas acá Basándome un poco En investigación Que había hecho antes Igual acá puedo ir Bueno, ahora no Porque están en cuarentena Pero podía ir a Puerto Montt Y traerme algunas cosas Tengo un acuario en mi casa De hecho ahora de mar Con agua Con bidones Entonces algunos organismos Y algunas cosas que he hecho La he estado trabajando Pero mucha conexión a distancia Que siempre he hecho Porque colaboro con gente De distintas partes Pero ha sido entretenido Explorar esta otra beta De colaboración Y de los medios digitales Con profesores de escuelas rurales Con colaborar a artistas Ahora con Felipe Portilla Estamos enseñando El curso de ilustración científica marina Estamos explorando El medio virtual Así que seguimos haciendo Cosas de arte Pero acomodándonos A las nuevas circunstancias Seguro Pero bueno Antes de que empecemos A conversar Tanto de esto Para los que no te conocen Cuéntanos un poco ¿Quién eres tú? ¿Y cómo llegaste a esto Del conocimiento interdisciplinario? El arte La ciencia Todo eso Sí Como la versión corta Es que no es una línea recta De cómo llegué a esto Seguro Sí, soy Bueno Estudié biología Licenciatura en biología En la católica de Santiago En ese entonces No tenía biología marina Y aunque me fui por ese lado Salí como licenciada en biología De ahí viví un año En las cruces En la estación costera De investigaciones marinas Y después me fui a hacer El doctorado A Estados Unidos Y terminé viviendo allá En total Diez años Estuve un tiempo Primero en Santa Bárbara Y después me fui a Seattle Que la razón por irme A Estados Unidos Es porque es Como el otro Lado del espejo De la costa Pero en el hemisferio norte Entonces todo lo que pasa En la región De la isla de Vancouver Y los fiordos hacia arriba Es más o menos Lo que pasa acá en Chiloé Y hacia abajo Y estudié Hice biología Evolución de cuidado parental En invertebrados marinos Pero siempre desarrollando Mi veta artística Que rápidamente Se fue Volviendo A entrecruzar más Y allá hice Un certificado De ilustración Científica Por lo menos Algunos de los cursos No hice todos los cursos Pero hice algunos de los cursos Y me fui metiendo En la cerámica Que es En lo que Paso más El tiempo artístico Ahora Aprendí allá En la escuela de arte Allá tienen un programa De cerámica Muy bueno Y en cursos Profesionales De institutos Que también hay Así que Ahí fui ligando Y cuando volví a Chile Aunque hice un postdoc Y después fui profesora A la Universidad de Concepción Dos años Decidí Abandonar un poco La línea tan estricta Académica Para explorar Este mundo interdisciplinario Y tener un poco más De libertad Así que soy como Freelance Artista y científica Y hago proyectos De investigación científica Pero también hago Proyectos y exploraciones Y experimentos Artísticos Artes científicos Y es súper Importante Lo que dices Porque igual es Es notorio Que generalmente Mucha gente Que se dedica Como mucho A hacer divulgación O mucho A hacer ciencia Como que no puede Llevar a cabo Las dos Pero yo creo Que tú eres Uno de los casos Donde se ha visto Que eso igual Es posible Probablemente No estás con La máxima Capacidad De producción De papers Y todo eso Pero igual Sigues haciendo Investigación Proyectos Y también tienes Proyectos en la otra línea Eso es algo Súper destacado Digo yo Ha sido Como un poco Una decisión Porque siento Que si me inclino Mucho por un lado Me falta el otro Y eso yo creo Que también Es bastante personal Donde uno Se siente más Cómodo Cómoda Es como He tratado De mantener Pero obviamente Tampoco esto es Como que mi día Está dividido En secciones De ahora es arte Ahora es ciencia Sino que de repente Hay temporadas En que trabajo Más en lo artístico Después temporadas En lo más científico Trato de ser paciente Porque yo creo Que la frustración De tratar de mantenerse En todo Es que uno siente Que está un poco Corto en todo También Como que hoy Debería publicar Más paper Y uno se sienta En la mesa A conversar Con científicos Que trabajan 80 horas semanales Publicando 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 Entonces Obviamente Uno tiene que relajarse Un poco Con esos estándares Y también En arte No voy a tener La misma producción Artística Que otras personas Yo creo que ahí Es como bajarse Un poquito Del asunto comparativo Que más domina En la sociedad Hoy en día Especialmente ahora Con las redes sociales Que uno enciende Y uno ve Como que todo el mundo Está haciendo mil cosas Pero Para mí Ha sido interesante Porque alimenta Lo que hago En ciencia Alimenta lo que hago En comunicación científica Alimenta lo que hago En arte Es como Una retroalimentación Rica Y que yo Justamente En esa parte Es donde estoy Interesada De cómo El arte El pensamiento Artístico Puede influir A los científicos Cómo el pensamiento Científico Puede influir Cómo la comunicación Cómo la comunicación Ayuda a que hablemos Y que pensemos En la ciencia Distinto Encuentro linda Ese espacio Entre medios Por eso me gusta El intermarial también Con el espacio Entre la tierra Y el mar Es como que Me siento en un Intermarial En media Como estáis Ahí en el Morte Ya te gusta El arte El arte Y la ciencia Intermarial Una cosa Como Esas dos Combinaciones Ahí súper buenas Sí Una Que se va a llamar Tu autobiografía Mi intermarial Es un buen Nombre Vendedor Sí Sí Yo creo que Nos obligan Mucho a elegir Como que La presión Alrededor Es mucho Como bueno Pero entonces ¿Qué eres? Y entonces ¿Quién eres? Y cómo te definiré Artista Eres científica Y eso Menos mal Se ha ido relajando Con el tiempo Y también Dentro de la ciencia Y dentro de la academia Hay mucha más Aceptación A tener Estas carreras Paralelas O de ciencia Que puede ser Como medio tiempo Pero que también Contribuye A hacer ciencia Y ojalá Que siga Progresando eso Porque Siento que es importante Que hay muchas personas Que se sienten Más cómodas En ese espacio Y es bueno Desarrollarlo Porque necesitamos También ese espacio Y yo creo Que es bueno Incluso por ejemplo Para los que Les gusta la ciencia Dura como tal Porque igual Es una forma De que la gente Se dé cuenta Que la ciencia Puede llegar Por otros medios No es solamente La ciencia dura La del paper Sino que uno puede Aprender mucha ciencia Por otros mecanismos Por otros mecanismos Que son mucho Más fáciles Entonces Que haya gente Que se dedique A ese enlace Genera que Que la gente Entienda que igual Lo que se hace En ciencia Importa ¿No? Sí Y muchos avances Que pasan en la ciencia A veces ocurren Cuando hay alguien Que está en una disciplina O subdisciplina Y se cambia a otra Porque trae consigo Otras definiciones Otra visión del mundo Y por eso también Se ha empezado A poner como más de moda A ser más frecuente Las residencias artísticas Dentro de centros De investigación Que en el CERN En el aselador CERN Es como la más famosa Pero hay muchos Laboratorios marinos Incluso Profesores Investigadores Que personalmente Aceptan a un artista Que venga a trabajar A su laboratorio Porque es tener Un ojo especializado En ver En hacer preguntas Pero que viene De una disciplina Muy distinta Y el tener a alguien cerca Que está haciendo Preguntas distinto Es como Lo más frecuente Es que alguien dice Nunca se me había ocurrido eso Nunca lo había pensado Porque uno Empieza a cerrarse Y a cerrarse Y a cerrarse Y esta apertura Ayuda a la ciencia No es solamente A comunicar a la ciencia Ayuda a que se haga Ciencia distinta Seguro, ¿no? Y es como que Claro Creo que una de las cosas Que pasa es que Al científico Como que Se empecina mucho Muchas veces En que la gente Entienda Como con la cabeza Los conceptos Que ellos están tratando De enseñar Y probablemente La forma en que la gente Recibe los conceptos No es por la cabeza Sino por el corazón Si algo lo emociona a uno Ahí es cuando uno Está como interesado En aprender del tema Si a alguien le tratas Tú de por Por el cerebro Por el cerebro Por la cabeza Tratar de llegar Como que no llega Me tinca que hay algo Interesante aquí Voy a hurgar más Y todo ese aspecto Cuando uno Ya termina con el paper Y todo eso Parece como algo Súper lineal Y súper lógico Que uno Hizo este camino Recto Y toda esa parte Emocional Toda esa parte De intuición De casualidad Todo eso Desaparece Y en el fondo Es el que se aproxime Del arte También vuelve A insertar eso En la historia De que No es Toda una ecuación Inicialmente Incluso Hasta las mismas ecuaciones Muchas veces En estas descripciones Y autobiografías Se ve como que Saben el resultado Pero no saben Cómo llegar allá Y están seguros Que es Y en el fondo Parte del desarrollo De la ciencia Es Es conectarlo Es entender el proceso Y la explicación Que va detrás Y el arte Ayuda también A eso A visualizar Ese aspecto Que a veces Puede ser La intuición En el fondo A veces siento Que es como Conocimiento Que uno tiene Pero que todavía No lo puede racionalizar Y que llegó Al cuerpo A la idea De otra manera Y que uno está Tratando de armarlo Claro Es como que Más o menos Como que claro Uno trata De esas intuiciones Uno trata De resolverla Siempre Con el método Científico Pero estar Tan dentro De la caja Como que no funciona Entonces cuando uno Busca a otros Expertos de otras áreas O busca el arte O busca otros mecanismos A veces ahí Encuentra la solución Porque está buscando Por fuera de la caja Y claro ¿Cómo vas a encontrar Un gran descubrimiento Si sigues en la misma caja Con los mismos Paradigmas Podemos decir ¿No? Claro O sea Albert Einstein Decía esto De que cuando se Quedaba estancado En una ecuación Se iba a tocar violín Y ahí como que Le venía la idea Y se volvía a trabajar En el papel Yo como en la manera Obviamente Mucho menor escala Que eso Pero cuando Estaba escribiendo Mi tesis Y me decían Otros científicos Profes Etcétera Como que ya No tienes que cancelar Todo el resto de tu día Y sentarte en ese escritorio A avanzar En terminar esa tesis No avanzaba nada Porque en el fondo Estaba ahí con la tensión Escribía y deshacía Escribía y deshacía Y después En un trimestre En San Quartel Allá un cuarto Tomé artes En cerámica Y trabajé la mitad del día Trabajaba En esculturas Que estaban relacionadas Con mi tesis Y la otra mitad del día En escribir la tesis Y se me ocurrían cosas Mientras trabajaba En cerámica Sobre lo que iba a escribir Después Y mientras escribía Se me ocurrían cosas Que serían bonitos Hacer en escultura Entonces por un lado Me mantenía entusiasmada Porque una cosa que pasa Cuando uno tiene la presión De escribir Es que uno Se empieza como a desesperar Y a encerrar Y otro Es como Yo creo que hasta Neuronalmente Tienen que haber Como conexiones distintas Y que hay veces Que uno llega Por el camino De una idea Por acá Pero hay veces Que necesitas Darte la vuelta Y que se activan Otras cosas Entonces Mucho no me he metido En toda la parte Neuronal Y biológica Y etcétera De cómo ocurre Pero yo creo Que por ahí Tiene que haber algo Porque en verdad Uno lo siente así Como que después Te llega una idea Cuando estabas trabajando Con las manos Y cuando por fin Dejaste relajar La cabeza Y llega así De golpe O en el sueño Que pasa Muchas personas Que se despiertan Con la solución Yo creo que un poco Es el relajar El cerebro Y activar Otras partes Que pueden estar Relacionadas A veces pasa mucho Como que uno Cuando está muy Obsesionado Digamos Por decirlo De alguna manera Con una idea Y con resolver Un problema Como que Se cansa Se agota Se estresa mucho Y a veces Y a veces uno Deja de pensar En el problema Y aparece la solución Tiene mucho que ver Con eso Como que uno Debería Ese tipo de situaciones Fomentarlas Que no estar Todo el rato Pensando 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 En el tema Sino como Permitir a la cabeza Descansar Relajarse Cambiar De switch Una cosa así Y en el arte Pasa también De que uno Está tratando De hacer algo Y no sabe Cómo resolverlo Que la luz Que la forma Que el material Y uno también Tiene que parar Y obligarse A hacer otra cosa Para volver Con la idea Y muchas veces Esa idea Se ocurre Cuando uno Está lavando Los platos Cuando uno Está haciendo Otra cosa Nada que ver Hay como Hay uno Ve la luz Hay uno Ve el material Uno se encuentra Con otra cosa Entonces En ese sentido También cuando Estoy haciendo Cosas científicas Se me vienen A la idea Un montón De materialidades De formas De aproximaciones De historias Que sería interesante Explorar en el arte Como que En el fondo Para mí Lo veo Como un cuento Completo Como que Nos obliga mucho En la sociedad moderna Dividirnos En algo Y ahora Especialmente ahora Con la pandemia Que estamos Viendo los espacios Donde vive la gente Donde uno está Con los niños Cerco Está cocinando Como que En el fondo Somos eso Somos todo Lo que vivimos Y eso Se Se traspasa A la ciencia Al arte A todo Sé por ejemplo De un No me acuerdo El nombre Del investigador Pero el investigador Que estaba viendo Fertilización En invertebrados Marinos Y cuando se estaba Tomando una taza Y le estaba Pegando limón Le saltó Una gotita De limón Y cayó Donde tenía El espermio De no sé Si era un erizo Algo así Y vio que Se activaron Y entonces Ahí se dio cuenta De que Algo con el PH Activaba Esos espermio En particular Y empezó A experimentar Con eso Pero eso pasa Como en eso En la taza De té Entre los científicos Científicas Cuando se están Tomando Una cerveza En un bar Y están conversando Relajados En esos espacios Como de distensión Entre la investigación Muchas veces Pasan cosas interesantes Eso entonces Va en contra De todo eso Que dicen Las normativas Del laboratorio No comas En el laboratorio No es bueno Puede que En algunos casos Fortuitamente Sea bueno Sí O sea Esas cosas De como Accidentales Que pasan Que como que Alguien se le ocurre Y claro Ahora ya Si había algo Que tenía que ver Con comida Ya no Ya nunca lo sabremos Seguro Fer Cuéntame una cosa Toda esta unión Entre arte Y ciencia A ti te permite Resolver problemas Que probablemente Generalmente Me gusta el ejemplo Me gusta el ejemplo De ella Porque tiene que ver Simplemente Con tener Otra parte De su vida Desarrollada De que ella Estudió arte O sea Estudió música Estudió biología Y cuando Y cuando estaba En un zoológico Simplemente paseando Haciendo hora Porque estaba En una conferencia Científica Pasó por donde Estaban los elefantes Y sintió una presión En el oído Distinta Y yo he estado En esa situación Y nunca he sentido Nada en mi oído Yo soy lo menos musical Que hay en ese sentido Pero ella tenía Ese entrenamiento Entonces Inmediatamente pensó Acá hay algo raro Y empezó a hacer mediciones Y ella no trabajaba Con animales terrestres En ese entonces Estaba trabajando Con ballenas Pero siguió su curiosidad De esta pequeña Diferencia Algo raro Que sentía en el oído Hasta que llegó A descubrir De que los elefantes Se comunicaban Por el infrasonido Y no solo eso Sino que gran parte De la comunicación De los elefantes Ocurre por el infrasonido Y además De que eso les permitía Y después terminó Siendo programa De investigación Y todo Estudiar Las poblaciones De elefantes En áreas boscosas Donde no se pueden Contar fácilmente Pero si tú pones Algo para medir Infrasonido Puedes estimar El tamaño De la población Por ejemplo Entonces hay veces Que esta parte De interdisciplinario Puede tener que ver Con esfuerzos Complejos En que intencionalmente Se hace Pero también puede tener Que ver con simplemente Permitir a las personas Desarrollarse De una manera Holística Y diversa Y diversa Y diversa Interdisciplinaria Ahora yo creo Que en la actualidad Como los problemas Que abordamos Son per se Hiper interdisciplinarios Ayer tuvimos Este webinar De cambio climático Y en realidad Pero aquí en Chile Estaba haciendo Como tan específico Porque claro Después llegaba Que como ya Había mucho Cenógrafo físico Entonces ya Entonces yo voy A estudiar Surgencias Ah ya Yo voy a estudiar Entonces corrientes Superficiales Ah entonces Yo voy a estudiar Tal cosa Y empezaban A especializarse Especializarse De tal forma Que volvían Casi que inútil La ciencia En el sentido De inútil Me refiero No que no Descubran nuevas cosas Sino que A quien le iba a interesar Ah ya Entonces a mi De que me sirve Que esto pase De esa forma Si a mi no me afecta En mi vida Si eso no afecta A la economía del país Si eso no afecta Nada Entonces claro Era lo que Lo que terminaba pasando No sé Que alguien se especializaba En un grupo específico En la parte biológica Pero de pronto No era un recurso Pesquero Ni nada Entonces A nadie le interesaba Y creo que eso es claro Todas las problemáticas Que tú dices Que dan ahora Lo de cambio climático Incluso cosas como El estallido social Yo creo que Necesita demasiado De la interdisciplina Porque tú no puedes Pretender en algún momento Que te financie Una investigación científica Si hay gente Que está pidiendo Plata Para un montón De cosas Que son súper importantes Para la vida De cada uno Y eso siempre Termina siendo Tan complejo Y todavía yo creo Que no lo tengo Muy resuelto Tampoco Y es como Una exploración Pero De cómo uno Define prioridades Ha pasado Tantas veces En ciencia Que cosas Que parecían Como medio insignificantes Terminaron siendo Las grandes revoluciones Como sea La genética La genética partió Con un monje Haciendo experimentos Con garbanzos O sea Con arvejas Nadie diría Que lo que pasó 120 años después Es otra cosa Pero claro Yo creo que Un aspecto De lo interdisciplinario Que ahora Nos estamos yendo Bastante Hacia lo interdisciplinario Ahora el ANI De este año En el fondo Es irregular Ya hay una área De interdisciplina Y de transdisciplina Incluso Es que tampoco Significa que todo el mundo Tenga que ser Interdisciplinario Yo creo que Como Tenemos En el mundo occidental Una visión Muy dualista Que es O se hace Ciencia experimental O se hace Observacional Entonces Todo lo observacional Pasó a ser Antiguo y pasado de moda Y ya los naturalistas No se piden de nada Entonces todo experimento Y resulta que ahora Faltan Millones de especies Que describir Y no hay quien las haga Porque no hay taxónomos Porque no se financia eso Y yo creo que Con lo interdisciplinario Claro Nos fuimos mucho A la disciplina Y a la especialización Y ahora estamos viendo Este movimiento Hacia la interdisciplina Pero no significa Que personas Que sean súper especializadas No vayan a seguir Siendo importantes Y necesarias Pero este balance De permitir De partida Que las personas Puedan desarrollar La manera en que Su pensamiento Funciona Si hay una persona Que es muy disciplinar A lo mejor Es bueno Que siga siendo disciplinar Y que desarrolle Muy profundamente Alguna especialidad Y después uno Colabora con esa persona Y uno puede Consultar Uno puede usar La integración De esa persona Ahora Hay problemáticas Como hablábamos De cambio climático Que son tan Interdisciplinarias Que van a requerir Enfoques interdisciplinarios A gran escala Pero probablemente También van a seguir Dependiendo De esas personas Que hacen un trabajo Disciplinar Súper enfocado Y que viven Y respiran Con una pregunta Y un organismo Lo que me preocupa Muchas veces Es que Tenemos esta idea De que Hay algo que es mejor Entonces Lo otro que ya no es tan bueno Entonces ya pasó de moda Y hay que eliminarlo Sería un error Yo creo que Pensar de que Ahora todo es Interdisciplinario Y no podemos Estudiar algo en específico Y si es importante O no también De hecho claro Yo creo que Yo creo que Eso del interdisciplinar No significa Que todas las personas Tienen que ser Interdisciplinarias Pero que sí Todas las personas Tienen que asistir A espacios Donde se Donde se comunique Con otras disciplinas Porque claro Como tú dices Puede que alguien Sea súper bueno Súper bueno En esta especialización Que eligió Por lo tanto Tampoco le podemos pedir Que se empiece A dedicar a otras cosas Cuando es tan bueno En eso Y puede lograr Muchos mejores avances Trabajando en eso Lo que sí se le pediría A esa persona Es que escuche a otros Que converse con otros Que dialogue con otros Porque incluso eso Le puede servir A su propio trabajo Yo creo que de eso No es que Yo me voy a dedicar A la interdisciplina Sino que yo me voy a juntar Con muchas personas De otras disciplinas Para lograr Esa interdisciplinaridad Y ahora O sea Hay que No hay que olvidar Que a los científicos Se les pide mucho De repente No sé si eso Se ve desde afuera Pero Los científicos Primero En general Somos entrenados Para Para investigar algo Pero resulta Que después Uno tiene que Saber de Cómo organizar Congresos Saber cómo Comunicar tu ciencia Cómo enseñar Uno llega a la universidad Tienes un cargo Y si Tuviste suerte Yo tuve que Enseñar desde antes Porque tenía Muchas becas Que me obligaron Y me encantan Pero hay personas Que pasan Todos sus años De formación Sin enseñar Y de repente Tienen que saber De pedagogía Y tienen ahora Que saber de pedagogía Virtual Y además Tienen que escribir Grants Y además Tienen que administrar Un laboratorio Y tienen que administrar A veces Proyectos Que son millonarios Y tienen que aprender De contabilidad Y tienen que Los científicos Ahora tienen que Hacer un montón De cosas Y comunicar La ciencia Y comunicar La ciencia Visualmente Escribes un paper Y tienes que aprender De fotografía Y pasa un poco Diría que en todas Las carreras De que uno piensa Que lo están formando Para una cosa Pero todo lo que va Alrededor de esas demandas Es alta Entonces Ahora es como Dentro de la universidad Los profesores Los investigadores Tienen que tomar Diplomados De pedagogía Y los nuevos Requisitos Que se piden Para eso Los nuevos requisitos Que se piden Para esta otra cosa Y lo de interdisciplinario También es como Es un aprendizaje Toma tiempo El aprender De otras disciplinas Para poder tener Un lenguaje Con el que uno Pueda comunicarse Hablar entre Un científico Un ingeniero Un economista Y un artista No es fácil Incluso Si usan las mismas palabras Significan cosas distintas Hablar entre Distintos países Entonces Hay como Por un lado Es bueno Y es bueno abrirse Por otro lado Yo creo que hay que Tenerse paciencia Porque se pide Mucho de los científicos Hoy en día Claro No todos son capaces De llevar a cabo Esa conexión Con todo el mundo Justamente Por esa Historia Que han tenido Digamos De ser tan Encerrados En su laboratorio Estar dentro De su burbuja Lo cual hace Súper Súper difícil Ese paso Por eso es que Muchas veces Uno ve ahora En las nuevas generaciones Que eso de pronto Está como mucho más Más activo Porque claro Ya vienen con eso De la interdisciplinariedad Y uno lo ve O sea De hecho Uno ve ahora mismo Con distintos grupos Con los que yo Estoy interactuando Por todo el tema De redes sociales Y todo eso Donde hay mucha Mucha gente De las nuevas generaciones Vienen como Con un chip Súper distinto Y como que Ven súper Lo ven de manera Muy crítica La forma de ser Antigua Digamos De la ciencia Y eso bueno Igual Eso hace que Eso hace igual Que sea una ventaja Por ejemplo Personas Para ti Por ejemplo Que ya tienes Como esa Combinación Porque esas nuevas generaciones Igual van a ver Mucho más Reflejado tu trabajo Que probablemente El de alguien Que sea muy Muy científico De estar todo el rato En el laboratorio 100% del tiempo Sin salir a comunicar Lo que hacen ¿No? Sí Y yo creo que también Uno tiene que ir Buscándolo despacio Y no solamente Conformarse con lo que A uno le toca O sea Dentro de eso Yo me fui moviendo Dentro de la academia Que hace 20 años Cuando no sé Cuando entré al pregrado Fue el 96 Desde entonces Hasta ahora La aproximación Y la apertura Que tienen las personas Que venga un estudiante Y le diga Yo también quiero Estudiar arte Al mismo tiempo De biología Cuando yo lo traté De hacer En ese tiempo Me dijeron ¿De qué estás hablando? Ahora Sería como Casi completamente Normal Que alguien me dijera El asunto Es como compatibilizarlo Pero también Uno va encontrando Personas que te ayudan Y yo creo que Siempre es bueno Encontrar maestros Que a veces pueden ser Hasta más jóvenes Que uno Como personas Que te inspiren Y que te den Mentores que te ayuden En los espacios Que necesitas Encontrar Y si Cuando yo quise elegir Para hacer un doctorado Me fijé En que la persona Que además Yo respetara muchísimo Por su investigación Científica Tuviera la apertura Como para que yo Pudiera explorar Otras cosas Y de hecho Richard Strassman Que trabaja En la ecología Larval Que fue mi mentor Su hijo Es artista Artista plástica Y de hecho Es bioartista Y él tiene Una apertura A otras disciplinas Y tiene Al mismo tiempo Él no es una nueva generación Yo fui su última estudiante Le mérito Entonces Él tenía como Esa experiencia De vida De cómo ha ido Cambiando la ciencia Que a mí me interesaba Mucho también Entonces A veces No pensar solamente Que tienen que ser jóvenes Hay personas Como de las Viejas generaciones No de las que están Ahora en su momento Más competitivos Pero los que tienen Como la experiencia Vía Que de repente Pueden Pueden inspirarte Sí Hay como que ir Encontrando espacios Juegos Sí Ya hacer un doctorado O seguir la carrera De la ciencia Es difícil ¿Para qué uno Se lo va a hacer Más difícil Trabajando con alguien Con quien uno No tiene Un feeling De poder llevarse En lo que uno Quiere hacer No, seguro No, seguro Creo que esa parte Ahí es súper importante La persona Con la que tú trabajes Y que sea tu mentor Tu mentora Debe tener Muy buena Química contigo Porque si no Pasa eso Cuando uno Se siente desesperado Uno no buscaría Esa persona Y es una de las funciones Finalmente De la persona Como darte tranquilidad Para que puedas Seguir avanzando Si no hay buen feeling Con esa persona Eso va a ser Creo que Imposible Y en la ciencia Bueno y en el arte También Gran parte de las cosas Que uno prueba No resultan Eso es que yo creo Que es la primera Gran realización Que uno tiene Cuando uno empieza A avanzar Esto que ya no es Aprenderse las cosas De un texto Y repetirlas Sino Estás en un territorio En que nadie sabe Cómo funciona realmente Y uno está explorando Estás A veces tú eres La primera Que se está haciendo Esa pregunta O aproximándose A esa pregunta De esa manera Entonces hay muchas cosas Que no van a salir El 90% del tiempo Y eso pasa también Con las colaboraciones Que en el fondo La calidad humana De poder Encontrar un equipo Y personas Con las que uno colabore En las que uno pueda Equivocarse juntos En que uno pueda Cometer errores juntos Y que no sea Una lluvia De culpabilidades Sino que sea como El aprender De esa experiencia Yo creo que es fundamental Es muy fundamental Encontrar personas Con las que uno Pueda colaborar Y pueda ser Aprendiste Y pueda enseñar Pero también Que en el nivel En colegas En que uno pueda Colaborar Sin Sin ver Los fracasos Como verdaderos fracasos Los fracasos En el fondo Son oportunidades De aprendizaje En la ciencia Y en el arte En la vida Y tú has conseguido Igual Bastantes Colegas Con los cuales Estás trabajando Muchas veces En varios proyectos Justamente Porque se da Probablemente Esa relación Que tú dices Ese buen feeling Ahora por ejemplo Lo que tú decías Desde el proyecto De Robsonela O la Bienal Concepción En lo que estás Que pasa eso Que son como Con personas Con las que tú Ya has trabajado antes Cuéntanos un poco De eso ¿Qué es esto De Bienal Concepción? ¿Qué es lo de Robsonela? Para los que no sepan Sí, bueno Bienal Concepción En esa Esa Actividad Que se ha transformado En un proyecto Gigante De colaboración Y que Y que me encanta En ese me invitaron A mí participar De hecho Somos cuatro Codirectores Y Nicolás Y Marianela Nicolás Sáez De la Universidad Bio Bio Y Marianela Camaño De la Universidad De Concepción Me fueron a ver A una charla Y básicamente Como que me acorralaron Pero como que Necesitamos que seas Parte de esto Y yo como ¿Quiénes son ustedes? Me junté A conversar con ellos Y ha sido Un rico crecimiento Y eso también No significa Que no tengamos Diferencia de opinión Diferencia disciplinaria Que a veces No lo entendamos O que no tengamos Suficiente tiempo Muchas veces Pero la Bienal Concepción Surgió como esta colaboración Entre tres universidades La UDEC La UCCC Y la Universidad Del Bio Bio De generar un espacio De arte y ciencia Y que no fuera solamente Arte y ciencia Sino que arte, ciencia Y comunidad Y en este caso Elegimos a la comunidad De Columo Y conversamos con ellos Y trabajamos Para la primera Bienal Del 2019 Y ahora estamos En pleno proceso De trabajar Para la Para la Versión uno Porque la anterior La llamamos La versión cero La piloto Que va a ser el próximo año En noviembre El próximo año Y estamos en proceso De trabajar con ellos Y que también Después aprendí Que Ronald Meniket Que es profesor Del departamento De astronomía En la UDEC También era parte Entonces Hemos sido los cuatro Que estamos trabajando Venimos de disciplinas Muy distintas Y en este caso Más que ser Protagónicos nosotros Ha sido el Cómo conseguimos Colaboraciones Con otros grupos Cómo conseguir Que las instituciones Colaboren Hemos tenido reuniones En que están Todos los rectores Presentes Entonces Esto ha sido interesante Porque es un proyecto De gran envergadura Y en que estamos tratando De redefinir Lo que es una bienal Que se usa mucho En el mundo del arte Y la arquitectura De traer gente Junta Como en los congresos De ciencia Para poder exponer Y hablar de un tema Y esto justamente De redefinir esto En relación al territorio A donde vivimos Y en este caso En la región del Bío Bío Yo ya no vivo ahí Pero una parte De mi corazoncito Está allá Y también De la investigación Y de la investigación Artística Que se hace En función De las necesidades De una comunidad En particular Que estos dos años Ha sido la comunidad De Coliumo Y muchos cariños A la Escuela de Caleta Del Medio Con los que hemos trabajado Y nos hemos reunido Semanalmente Virtualmente Durante Durante esta pandemia Y ha sido muy lindo El darle sentido A la ciencia Y al arte Según la visión De la comunidad misma Y valorando El conocimiento Que ellos tienen Y en este caso Significa pero Que los artistas Hacen cosas De acuerdo a lo que Les dice la comunidad O la misma comunidad Se termina volviendo Un artista Que hace Hace cosas ¿Cómo funciona bien eso? Aquí es cuando Empieza a hablar Empieza a jugar un rol El término De co-creación Y que en ciencia Se habla de Coproducción de conocimiento En arte Se habla de co-creación Y yo creo que Es algo que también Seguimos explorando Pero la idea Es que No sea Uno u otro Nuevamente Como lo interdisciplinario Sino que En este diálogo Con las personas Van apareciendo Tradiciones Van apareciendo Artistas De la región Van apareciendo Ideas Y que se van Beneficiando Del trabajo Y de las ideas De otros Entonces Es construir Todos juntos Por ejemplo Dentro de las cosas Que estamos proponiendo Para la siguiente Bienal Tiene que ver Tiene que ver Con una tradición Que tienen ellos De el paso En lancha Desde Dichato A Columo O Columo A Dichato En distintos eventos Por ejemplo Cuando alguien fallecía En vez de una Carrosa Fúnebre Era el paso Del ataúd Básicamente Con Todo el pueblo En los botes Y esa travesía Muy linda Es Algo De su tradición De su Recuerdo histórico Que ya no se hace mucho Y que estamos tratando De rescatar Y reinterpretar Entonces Parten así Como con ideas Parten cosas Que tienen que ver Con Y que tiene que ver Esto con cambio climático Y que tiene que ver Con pesquería Que tiene que ver Con la investigación Científica Y se va creando De a poco Y con el input De todos Algo que es distinto A la suma De las partes En el fondo Se va creando Una historia Que es mucho más rica Y que puede tener Carácter científico Artístico Arquitectónico Escénico Etcéntico Y lo importante Y lo que dices Trabajan mucho Con la escuela Por lo tanto Igual Lo que le entregan A los estudiantes A las estudiantes De esas escuelas Es algo súper Súper interesante Porque No sólo le están Enseñando ciencia Arte Sino también Como tradición De su propia Comunidad Y una visión Que es súper Súper útil Para lo que viene A futuro ¿No? Sí En el fondo Tiene que ver Con tener una apertura A que el conocimiento Es rico Y que tiene Muchas aristas Y muchas ramas En el fondo Y que Uno no puede Simplemente Desde afuera Como desde El apunto académico Llegar a una comunidad Y decirles Les voy a enseñar esto Es más bien Como Yo vengo con esta experiencia ¿Qué experiencia Tienen ustedes? Y conversemos A ver qué se crea De este diálogo De experiencias Que también ha sido Como ha ido Como cambiando La comunicación De la ciencia ¿No? Que tú trabajas en eso Uno ya no va Como a vaciar Conocimiento En las personas Sino que Se abre el diálogo Y aparecen cosas Que uno no sabe Muchas veces Uno como científico Claro Puede ir a una localidad Y tomar muestras Cada cierto tiempo Y hacer experimentos Pero cuando tienes Alguien Un pescador Que ha trabajado ahí Una alguera Que ha trabajado ahí Toda su vida Todos los días Y que sus padres Y sus abuelos Y sus bisabuelos Trabajaron ahí Tienen conocimiento De cosas Que a uno No se le ocurren Porque jamás Han experimentado eso Entonces en ese diálogo Aparecen cosas Que son mucho más ricas Por justamente El conjunto De experiencias No solo De factores Y de datos Sino que de la experiencia Que tienen las personas Claro, como dices En la comunicación De la ciencia Está pasando mucho eso Que claro Yo me acuerdo Que las primeras veces Que yo hice una charla acá Que claro Me invitan ¡Ay no! Mira que va a haber Esto de mil científicos Mil aulas Queremos ver Si puedes ir A esta comuna Que queda como A dos horas Tres horas De concepción A dar una charla Ya sí Y hablaba con el profesor Y me decía Mira, ¿de qué temas Puedes dar? Yo le decía Tal, tal, ya listo Da una charla Sobre este tema Y yo llegaba Y en el momento En que yo llegaba Me mandaban a un auditorio Con cuatrocientos De estudiantes Toda la escuela Para que dé una charla Y eso es como Que igual uno Yo pienso Ahora Y claro Eso es simpático Pero yo creo Que igual Yo no llegaba Si era muy bueno Yo podría hacer reír De pronto a todos Pero que les llegue La ciencia A muy pocos Que de pronto Ya estaban interesados Antes que yo llegara Por eso yo creo Que ha cambiado mucho Cómo comunicamos ciencia Ahora ya uno Tiene que ir Con otras ideas Tiene que ir Abierto a conversar Y de pronto Tú terminas Haciendo algo Completamente distinto A lo que inicialmente Pensabas Porque cuando llegaste Te encontraste Con otra realidad Con otra forma De ser de las personas Con otros intereses De pronto empezaste A hablar Y todos estaban Casi que durmiendo Se va algo Por lo tanto Igual tú tienes Que ir cambiando La forma de trabajar Mucho de lo que Estamos haciendo ahora Nos exige casi que Antes de ir al lugar Conversar con distintas personas Que nos puedan explicar Cómo funciona Qué cosas les interesan Casi como que Ir preparado Para hacer Súper específica La conversación En cada una De las ciudades A las que tú vas a ir A presentar un trabajo Claro O sea De hecho Ahora siempre considero Como la primera visita De exploración En un proyecto Antes de Ya voy a hacer Esto Cuando partí Trabajando Con el núcleo Milenio Musel Me dijeron ¿Por qué no Haces un taller En Tongoy En enero? Para que partas Tu trabajo De artes y ciencia Con ellos Y yo sentí Como Pero es que No conozco Mucho Tongoy No los conozco A ellos Entonces Fui una semana Entera Que fue A conversar Con los profes A ir A la casa A la cultura A la biblioteca De Tongoy Conversar Con las personas Que encargas De turismo A subirme al bote Seguir a los científicos Cuando estaban Haciendo su experimento Y de todo eso Es que Terminamos haciendo El proyecto De murales Porque los murales Salieron algo Que ellos Se identificaban mucho Con los murales Que ya habían En Tongoy Y que les gustaban Como que Yo venía con Una idea muy distinta Y yo nunca había Hecho murales Pero Dijeron tanto La palabra murales Cuando conversaba De lo que sea Que es como A ellos les gustan Los murales Y el tema Que salió Que fueran murales Que representaran Sus historias Porque hay un mural Que es precioso En Tongoy Pero que tiene Muchas especies Que son de los trópicos Entonces era como Sentirse reflejados Habían distintas personas Que ya trabajaban Con murales Allí Entonces ¿Cómo podemos Todas nuestras ideas Que tenemos Con cambio climático Con las cosas Que queremos mostrar Hacerlo a través De las cosas Que tienen un sentido Cultural Para ello interesante Y por eso Me contacté Con Alonso Salazar Que ha trabajado En murales Y le propuse Que se uniera al grupo Y que él ha sido El que ha tenido La visión Del trabajo Que estamos teniendo De murales Y yo estoy aprendiendo De murales Porque él se metió En esto básicamente Pero eso vino De la comunidad Y eso ha sido Un caso muy bonito De colaboración Y que lo seguimos Trabajando este año Incluso a la distancia Hemos estado En contacto Con los profesores Diseñando Sí, esa es Un poco de la segunda fase Cuando estaba en progreso Todavía Pero ahí se ve En el lado izquierdo Que está Felipe Portilla Con el que colaboramos Para Para Robsonela Ahí estábamos Pintando A mí me tocó pintar Todas las pelotitas De las moléculas Que me demoran mucho De la acidificación Ahí está abajo Sol Pacheco También que ha colaborado Entonces ahí está Todo el proceso Y eso es Un muro Que es súper grande Que está fuera De la escuela Y que Da justamente A la calle Donde se pone El mercado Entonces Es un lugar Muy transitado También nos obliga A estar ahí Y trabajando Con los estudiantes Etcétera Pero desde las Ocho y media Nueve de la mañana Hasta las once De la noche Excepto cuando nos tocó El toque de queda Porque estuvimos La primera semana De la revolución Que hubo Estuvimos justo Pintando una parte Del mural Pero seguimos Pintando igual Y claro Ahí uno empieza A aprender Otras cosas De la comunidad Porque le empiezas A tomar el pulso A la ciudad Se sientan los pescadores A opinar Sobre lo que estás pintando Y si está bien o no Te cuentan historias Ha sido un trabajo Muy bonito Y yo creo que Me ha gustado mucho Y que también Está muy conectado Con lo que está viviendo No es casualidad Que en toda esta Revolución social Que hemos tenido Los murales Han sido Una de las maneras De expresarse Las personas opinan Las personas conversan Se genera Un diálogo A través de lo que se expresa Entonces Ha sido Un trabajo muy bonito Y que surgió Justamente De esta colaboración Ya y cuéntame Y ahí en esos murales Cada elemento Que colocan Es porque Entre todos Se pusieron de acuerdo Para que haya Un pelícano Para que haya Un equipo Por ejemplo Ahí hay un Equipamiento Oceanográfico Que probablemente No salió Por la gente Desde antes Querían Sino de pronto Por la interacción Con algún científico Alguna científica Que les habló De él Claro En ese específico Que ya vamos a partir Con la tercera fase En cuanto podamos Ir a pintar Ya lo tenemos Prediseñado La tercera fase Que se viene Un bosque De algas Como las fases Han sido Primero la exploración De qué es lo que Vamos a pintar De acuerdo a esta localidad Ahora vamos a pintar También en Ornopirenca Leta El Manzano Y Coliumo Pero De las historias De las cosas Que nos cuentan De qué es importante Y también De los científicos Que están estudiando ahí Qué cosas se estudian Qué cosas se hacen En el núcleo Millenium Musels Entonces Primero tener Toda esta paleta Y armar algo Que tenga que ver También con la Visualidad del lugar Los colores Son más vídeos En Tongoy Probablemente va a ser Distinta la paleta De colores Y el tipo de imágenes A los que están En Ornopirenca Pero de ahí Nosotros hacemos Un bosquejo Y en el caso De la primera parte En Tongoy Nosotros fuimos Les dimos la charla A los chicos Que iban a participar Con nosotros Y les dimos La posibilidad De intervenir Y les imprimimos El bosquejo Y qué le agregarían Entonces Incorporamos Más ideas De ellos Y después Mientras estamos Pintando Con Alonso Vamos conversando Mucho Y después Que se unió Felipe Y Sol Como ir mirando Como no sé Y de repente Pasa alguien Y dice ¿Por qué no pintan A una palometa? Y uno dice Mira íbamos a pintar Otro pez Pero a lo mejor Una palometa Y empezamos a mirar ¿Y por qué la palometa? Y empezar a contarnos Y de hecho En la fase Que ahora se viene De bosques de algas Es porque muchos De los pescadores Que paraban Nos conversaban De como antes Habían muchos más Bosques de algas Y como lo echaban De menos los buzos Y que por qué No pintábamos la alga Y la Sol Pacheco Que trabaja en eso Fue como que Es tipo Ideal Cuando se viene El bosque de algas Y terminamos En eso Pero ha sido Como un Un diálogo De lo que termina Siendo El mural Es entre los científicos Entre los profes Del colegio Que también Han pintado Con nosotros Hasta la directora Estuvo pintando Entonces Es muy Muy De grupo No es el trabajo De una persona Aunque Sigue siendo Como la dirección De Alonso Para que tenga Cierta coherencia Visual Entonces Hay mucho diálogo Y mucha colaboración Pero al final Es como También tenemos Cierta dirección Que eso es importante En la colaboración No significa Que uno Divida el trabajo En X Números De pedacitos Iguales Y tengas que ser Exactamente así Uno puede llegar a acuerdos Incluso cuando hay alguien Que tiene la dirección Del proyecto Que tiene esa visión Es como Como el director De orquesta Que finalmente Igual Director de orquesta Va dirigiendo todo Pero cada artista Cada uno Se especializa En su instrumento musical Y claro Si tú quitas Uno de los instrumentos musicales Cambia totalmente La obra La pieza Sí Y que también Hay distintos Enfoques Yo generalmente Estoy más Responsable De que el contenido Científico Esté Correcto Esté bien Y como que calce Todo Pero también De repente Ciertas decisiones Artísticas Que puede tomar Alonso Pueden tener Influencia En las cosas Que yo estoy decidiendo Por el otro lado Entonces Me puede decir Una especie Que sea de tal color Y como Bueno No buscar Porque necesitamos Una especie Como con esa paleta Como para ese sector O la posición Etcétera Yo creo que Es importante En estos proyectos Como No Casarse mucho Con la visión Que uno tiene De lo que uno Tiene que hacer Y Considerar esto Como para beneficio Del proyecto grupal Y del grupo en general Que si Tengo que estar Pintando líneas Por un rato Bueno voy a pintar líneas No en la parte Más entretenida Pero Pero a lo mejor Esa es la parte Que requiere en ese minuto Y eso se aplica A todos los proyectos Que uno de repente Tiene que dejar El ego Un poco en la puerta Para esta visión De grupo Y que termina Siendo mucho más De lo que uno Haría individualmente Claro Pero igual Hay como que Cada uno cede En algunas cosas Porque claro Tú por ejemplo Dices que Te toca buscar Una especie Que calce Con los colores Que de pronto Alonso quiere Pero Alonso También puede Ceder en el sentido De que tú Oye no Pero esta especie Que tú me estás pidiendo No está en esta región Entonces no la coloquemos aquí Busquemos otra Entonces claro Cosas así También podría Él ceder Por ejemplo Como un poco De todos lados Sí Lo conversamos Harto todo Es como Mucho Mientras estamos Pintando Del parar Caminar Varios pasos Hacia atrás Sentarnos Así como Mirando Y empezar a analizar Que no Que la línea Ya Que el color Acaba Y de repente Uno Alonso sabe Un montón Sobre organismos De aves O sea yo le pregunto A él Y de insectos También Porque él Es como naturalista De corazón Entonces No necesariamente Significa que Yo esté hablando Todo de la parte De organismo O sea de repente Él es el que Me dice No deberíamos pintar Y deberíamos hacer A este pájaro Yo lo tengo que controlar Con los pájaros Así porque Le digo Los invertebrados Son importantes Vamos a pintar Un poliquete En algún minuto Porque mucho pájaro Ya Cuéntame En el título Tú nos pusiste Esto de mar y tierra Estos dibujos Que usted está haciendo Son muy marinos O también tienen Elementos terrestres Sí Yo creo que A ver En El primer En El primera Parte del mural Hicimos Por Un poco De ecosistemas Como que El primer mural Tiene que ver Con ecosistemas Importantes Y no necesariamente Importantes Según nuestra visión Sino también Según lo que Iban diciendo Las personas En la comunidad Entonces Tenemos una parte En que está El cactus El que está Hay unos insectos Ahí dando vuelta Y todo Tenemos la parte De los humedales Tenemos la parte De la profundidad Entonces Yo creo que Así como Como nos hemos dado cuenta Que los interdisciplinarios Importantes También tenemos Esta división Y entre los ecólogos Se nota mucho De los ecólogos Terrestres Y los ecólogos Marinos Y los de intermarés Pero como que Esta conexión De repente Se fuerza demasiado Cuando hay cosas Que son interesantes De ver a través Y también puse Un poco De mar y tierra Porque En el fondo Nosotros somos Animales terrestres Y Hay que entender De que Toda nuestra Visión del mar Tiene un sesgo Súper grande En que nos llevamos El mundo terrestre Al mar Para verlo Y yo creo que Es importante Explorarlo eso También en términos No solo científicos Sino artísticos Y de pensamiento Conversaba por ejemplo Con Ricardo Taís Hace un tiempo Cuando estaba Investigando un poco De macrocistis De un alga Sobre que Cómo tenemos Ideas de las algas Que son Muy terrestres De las plantas Y las llevamos Esas ideas Y Y tener Noción De los bias Que tenemos De estas preconcepciones Que tenemos De la idea Es importante Somos animales terrestres Que nos metemos Al mar Somos Animales que Estamos mirando Alrededor plantas Y cierta manera De funcionar Y que Nos cuesta un poco Darnos cuenta De qué pasa Y cómo funciona La vida En otros ecosistemas Justamente porque No son los que Experimentamos Normalmente Aunque seamos Pescadores Algueras O recolectores Igual seguimos Siendo terrestres Igual sigue siendo Una aproximación Desde La tierra Al mar Seguro Es como que Nosotros tratamos Todo el tiempo De explicar Absolutamente Todo desde Nuestra perspectiva Humana Terrestre Súper antropogénica Y cuando uno Ve la naturaleza Una de las opciones Es nuestra naturaleza Humana Pero el resto Tiene una cantidad De posibilidades Increíble Yo creo que Es súper bueno Que el arte Y la comunicación De la ciencia Puedan aprovecharse Justamente De esa variedad Para poder De alguna forma Seducir al público Al que queremos llegar ¿No? Claro Y nuestra vista Nuestra visión Antropocéntrica También es como Por muy antropocéntrico Que creamos Que no somos Igual lo somos Incluso hasta En los debates De los derechos De los animales ¿Qué cosas ¿Qué cosas ¿Qué cosas comemos Y qué cosas no? Que son todos Debates éticos Súper profundos Con qué experimentamos Con qué cosas no Generalmente Tienen que ver Con otros mamíferos De repente El único invertebrado Que ha pasado Ciertas regulaciones Mayores Son los pulpos Porque son inteligentes Y ahí viene otra cosa Entonces Solamente los animales Inteligentes Importan Y los que no son Inteligentes En nuestra visión No importan Entonces Yo creo que Es imposible Llegar a un balance Perfecto Pero es bueno Darse cuenta De que uno Está parado Mirando el mundo Desde cierto Desde cierto lugar Y nosotros Querámoslo o no Siempre Vamos a tener La experiencia humana Como nuestra referencia Y la importancia Que tiene la escala La escala De los procesos Ayer que hablábamos De cambio climático Es Uno está hablando De procesos Que toman Muchas veces Aunque sea décadas Y nuestra investigación Ocurre En proyectos De cuatro o cinco años Porque esa es la plata Cuando se planta Las escalas Las sensaciones El mundo Donde uno está Aquí uno Cosa A uno le da importancia Con Alonso Hemos dicho Que en algún momento Haremos algo De los animales feos Que no son carismáticos Como algo De que Que no se mueran Los feos Porque Eso sería Súper interesante De hecho Yo siempre hablo De eso De los carismáticos De los carismáticos Y como eso A veces Termina afectando Otros proyectos Y otras cosas Que pueden ser Más importantes Desde el punto de vista Ecológico Porque no son Especies carismáticas Sí A mí me preguntan mucho De cuándo voy a hacer Una escultura De una ballena Y yo encuentro Son maravillosas Las ballenas Pero por otro lado Es como que siento Pero es que hay Tanto animal Que nadie pesca Porque los pobres No son tan bonitos Ni cantan tan lindos Y no son bonitos Ni cantan tan lindos Por nuestra visión Porque los poliquetos Que son gusanes Que la gente Cuando escucha La palabra gusana Es como que Pero cuando nos empiezas A mirar Y los que hay Los arbolitos de navidad Que son unos gusanas Tropicales Tienen unas estructuras Maravillosas Y hermosas Entonces como que De repente Esa como belleza Escondida Que tienen mucho Organismo Los murciélagos Que yo lo encuentro Tan bonitos Hay mucha gente Que no los puede ver Pero cuando tú Empiezas a ver Por ejemplo Los vampiros Que comparten sangre El cuidado maternal Que tienen gusanas Sobre otras Llevar como Esa lupa A mirar Esos aspectos Los transforma En seres vivos Y el que se transformen En seres vivos En el imaginario De la gente Significa que ya Se pueden empezar A preocupar de ellos Y empezar a preocupar De su conservación Yo creo que Las ballenas Te cuento Te cuento una cosa Fer Nos quedan 20 segundos De conversatorio Acaba de salirme El mensaje De 30 segundos Oye Muchísimas gracias Estuvo súper interesante Pasó volando El tiempo Eso Muchas gracias Chao Muchísimas Muchísimas gracias Quedó corto el tiempo Sí